Y esto es el estilo de los peredones de Santa Cruz Y toquenle bonito compa Carlo, compa Ariel Y vamonos hasta San Martín Veras Gracias por ver el video Y saludamos a toda mi gente de Santa Cruz, Paredón Veras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video